Sabemos que para muchos las bicimotos han sido una opción para movilizarse a donde quieran, incluso para trabajar a un costo menor. Sin embargo, ahora les podrían solicitar marchamo, placa y hasta licencia para conducir. Estos serían los requisitos mínimos que establecerá el COSEBI para las bicimotos. El nuevo reglamento se prevé que esté listo el primer trimestre de este año. En pleno centro de San José, este conductor de bicimotos circula sin casco ni chaleco reflectivo y además, sin problema alguno, adelanta a un oficial de tránsito. Situaciones como esta ocurren a diario. Autoridades reconocen que quienes conducen bicimotos creen no tener requisitos de circulación, lo cual no es correcto. Se va a hacer una boleta por andar sin el casco. La ley lo contempla, es una bicimota. Hasta las bicicletas tienen que andar con casco. ¿Esto de cuánto es? Es que no veo bien. Es de 124 mil colones. Si usted anda en pleno, San José, sin casco, es obvio que lo van a parar. Está en la obligación de utilizar casco de seguridad y la vestimenta retroreflectiva. Y también, en el caso de que la persona le elimine o le quite lo que son los pedales, ya deja de ser una bicicleta asistida. Y para nosotros se convierte en un vehículo. Entonces, ya en ese momento, ya nosotros estamos sancionando por un tema de que si la persona no tiene licencia de conducir y lo que es documentación. A la espera de una regulación, conductores de bicimotos deben portar casco y chaleco reflectivo. En caso de no portarlos, recibirán una sanción que queda registrada en la licencia en caso de tenerla o bien en la cédula, la cual se podría cobrar únicamente cuando esta persona a futuro realice el trámite para obtener la licencia. De lo contrario, es prácticamente imposible cobrar esta multa. Ante esto, y el incremento en la cantidad de bicimotos en las vías, el Consejo de Seguridad Vial avanza en la regulación, lo cual desde ya preocupa a quienes utilizan este medio de transporte para trabajar. Yo siento que sería demasiado trámite para estas bichitas. O sea, con que paguemos un seguro obligatorio que cubra gastos o daños a terceros estaría más que suficiente. Pero si ya ponerle placa, licencia y todo eso sí está un poquito como pasado, además, para esto. Nos dejarían a muchos viendo a ver cómo hacemos para trabajar. La regulación está en su etapa final de revisión, estará lista en el primer trimestre de este año y contempla como requisitos básicos que quienes utilicen bicimotos deberán tener licencia, placa y pagar marchamo. Ya estamos concluyendo el informe porque en realidad es complejo, porque también es un tema de los que lo utilizan para el transporte de mercadería, los Uber Eats, y si todo eso va a impactar en la economía, entonces son aspectos que también hay que analizar y el comercio de los que venden ese tipo de vehículos que también tienen que alinearse, que cumplan con requisitos, el tema es complejo. De acuerdo con las autoridades, en el país circulan más de 10 mil bicimotos y por esta razón es más que urgente avanzar en su regulación. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Gracias. 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 Gracias.